Mi cuna fue mi huasteca Arrullada por sus zones Su violín y la jarana Descubraron mis amores Me bañé entre sus líos Su gran sol me calentaba Sus acordes musicales Llegaron hasta mi alma Me dio sombra que el mezquite La retama me adornó Como florí con su perfume Delicada me envolvió El trovador me cantó Versos de amor y pasión De sentimiento y penar Vibran en mi corazón El zapatear mi delirio Cuando escucho la jarana Siento mis pies como un río Resonando cual cascada Soy huasteca tierra santa Donde el tono dio a mi voz Ensalzando hacia mi tierra Tierra bendita de Dios Su singular belleza Su música sin igual Su gente amable y sincera El amor El amor Te robará Soy huasteca de abolego Es herencia de mis padres El amor por mi huasteca Es un consello que arde Que arderá toda la vida Cual fulgor resplandeciente Alumbrando día a día Mi existir cuando amanece Soy huasteca tierra santa Donde el tono dio mi voz Ensalzando hacia mi tierra Tierra bendita de Dios Su singular belleza Su música sin igual Su gente amable y sincera El amor Te robará Ahora Ahora El amor Gracias.